Saludos a todos mis seguidores de mi canal. Así como los jóvenes que están aprendiendo, mujeres albañiles también. Si aún no están suscritos, suscríbanse. Denle un like para que les llegue todos los videos automáticamente. Que no se pierdan uno. Mi proyecto es enseñar a los jóvenes a compartir todo lo que yo sé. Pongan mucha atención. ¿Ven cómo se inicia el cajón? Ponemos dos barrotes. Cogemos lo más derecho. Colocamos. Aquí tengo el triplay. Les recuerdo que el triplay es de 1,22 x 2,44. Lo manda a cortar por mitad que es a 61 centímetros. Buscamos la cara más limpia. Que no esté dañada, que no tenga muchos botones. Colocamos para fijar el cajón. Esto nos va a servir también para sembrar columnas, traves. Pero iniciamos con la trave de cimentación. Aquí los clavos que están viendo son clavos de dos pulgadas. Es para que no se rompa el triplay. No se dañe. Podemos clavar sin que se dañe nuestra madera. Con nuestro barrotes lo alineamos bien. Que quede parejito al triplay. Que no quede muy asomado. Que no sobresalga mucho. Que quede perfectamente como si fuéramos a hacer un mueble. Les repito, para que nuestro colgado salga perfectamente. Empujamos la madera. Ponemos en lugar si se nos mueve. Lo clavamos. Y así vamos siguiendo. Tal como está el barrotes colocado. Lo alineamos bien. Lo fijamos bien. Si está salido lo empujamos un poquito. Igual comenzamos a alinearlo bien. Ya estando fijo. En el paño. Le clavamos con clavos de dos pulgadas. Esto es para triplay. Porque triplay es de 20 milímetros. Para que no se le dañe mucho. Lo vuelvo a repetir. Si le meten clavos de tres, cuatro pulgadas. Pues a lo largo de clavar triplay se rompen. Y lo vamos clavando. Como mínimo cada 15 centímetros. Para que no se nos bote triplay. A lo largo de que se moje. A lo largo de que demos el aparatón. O que le caiga el concreto. Que no se infle. Que permanezca bien en su lugar. Sin que se haga una curvatura. Seguimos clavando. Aquí se ve a cada 20. Después le metemos otro clavo más cerca. A cada 10 centímetros. Para que se quede bien reforzado. Nuestra simbra. O tarima. Tal como ustedes le pueden llamar. En su pueblo. Voy de acuerdo. Que hay veces cambian el nombre. En cada país. Pero lo importante es fijar bien. La simbra. Y es la cual nos va a servir para. Toda la obra. Es por eso que la clavamos bien. Para que nos resista dos, tres. Trabajos en la obra. Para que no se nos dañen. A la primera de simbrada. Seguimos clavando. Fijando bien los barrotes. Porque esta simbra nos va a servir. Para comenzar la obra. Y hasta terminar la obra. Lo que dure la obra. Cuatro, seis meses. Ocho meses. Si cuidamos la madera. Lo clavamos bien. Si nos va a servir muchísimo. Durante toda la obra. Sin que se dañe. Esto es madera nueva. En la cual hay que clavarle muy cerca. A 15 a 20 centímetros. Los clavos. De dos pulgadas. Para que no se nos bote. A la obra que estemos apretando. La simbra. Porque le damos. A veces le metemos cuñas. Le damos un apretón muy fuerte. Y está mal clavada. Pues así. Lo forzamos. Empieza a botar un poquito. Más cuando cae el concreto. Que es pesado. Pues la madera se. Empieza a inflar. Pero que no pase eso. Le ponemos clavos. No demasiado. Si cada 15 o 20 centímetros. De separación. De la cual refuerza mucho. La simbra. Y ahora ponemos. El clavo en su lugar. Vemos que es lo que sigue. Aquí estoy buscando un gis. Que eso va a servir para marcar. Ustedes verán ahorita. Que es lo que sigue. Aquí les puedo comentar. Que el triple A. Mide 2.44. De largo. 2.44. Saco el centro. A 1.22. Ahí va un barrote de refuerzo. En diagonal. A 1.22. Vuelve a sacar el centro. Que nos da. A 61. 61 centímetros. Ahí marco otra vez. Para poner otro refuerzo. Otro barrote. Para que refuerce nuestra simbra. El otro extremo igual. También toma el centro. Que está a 61. Va al barrote. Acá a 61. Lleva 1. 2. 3. 4. 5 barrotes. De refuerzo. Para que no se pandeen. Nuestro triple A. Nuestra simbra. A la hora que le caiga. Es concreto. Y acá ya se ven. Cómo ya va. Haciendo los cajones. En el joven Isidro. Va cortando. Corta los barrotes. A la medida que nos pida. Para que entre bien. Va clavando. Ahí sí le clavamos con clavos. De 3 pulgadas. Porque va de barrote a barrote. El barrote mide 4 centímetros. Hay que meterle un clavo de 3 pulgadas. Para que se refuerce bien. Aquí llegamos. A donde ya está. Lubricando. La joven Mary Cruz. Las tarimas. Es importante. Porque una. Siembra nueva. Que triple A nuevo. Hay que protegerla con aceite quemado. O desmoldante. Quieren comprar desmoldante también. Es bueno. Pero también es mejor. Aceite quemado. Eso lo pueden conseguir en. Un taller mecánico. Que más. Le sale barato el aceite quemado. Para untar la madera. Para que se proteja muy bien. Porque a la hora de colar. Se va a mojar. Le va a caer concreto. Y así nuestra sima. Nos va a servir. Para 2, 3 usos. O hasta terminar la obra. Si lo protegemos bien. Esto lo pueden untar con una brocha. Así como se ve. Con un rodillo. Con una esponja. Una escoba. Con lo que tengan a la mano. En ese momento. Pero tiene que ser. Estar bien untado. Vamos a dejar durante 4 o 5 días. Que se chupa bien el aceite. No lo utilizamos al momento. Porque se desprende el aceite. Puede que contaminemos nuestro concreto. Lo podemos dejar 8 o días. Ahí que se va chupando bien el aceite. Mucho mejor. Así le penetra bien. En la cual nuestra madera. Va a quedar bien protegida. Contra el agua. Contra las partículas de cemento. Y así nos servirá para toda la obra. Porque la madera nueva. Si le cuidamos. Nos va a dar buenos resultados. Para que nuestro colado salga perfectamente. Bien listo. O aparente. Como ustedes quieran llamarle. Porque hay ocasiones que no se le unta aceite. Nada más se trabaja así. Y la madera solamente. Nos sirve para una vez. Ya de sembrar. Se enchueca. Se tuerce. Se rompe. Para que se le pasa todo el agua. Y eso no es recomendable. Madera nueva. Hay que protegerle muy bien. Para que. Nuestro trabajo sea. Perfectas condiciones. No tengamos problemas. De que. Se pegó el cemento. Quedaron hoyos. Hormigueros. Si ustedes ven que hay aceite abajo tirado. Eso no es problema. Ya cuando termine la joven. Se le echa arena. Se limpia todo. Y también por lo siguiente. El piso se va a levantar. Se va a echar todo piso nuevo. Pero de igual forma lo protegemos. Tenemos arena a la mano. Le aventamos arena. Y se limpia el aceite que va cayendo. Todo es bueno. Siempre dejando limpio nuestro trabajo. Ya todos mis jóvenes. Hacen lo mismo. Tal como encuentran su área limpio. En la tarde igual ya. Llegan todo limpio. Eso es lo principal. Estar todo ordenado. Y limpieza en la obra. Como está nueva la madera. También se le unta. Por abajo. Por dentro. Todo. Todo es nueva. Para que se proteja muy bien. De la humedad. Y los residuos que le va a caer. Así se le unta. Así que va a la joven. Como ustedes están viendo. Todo trabajo se hace con respeto. Todos somos un equipo. Aquí no hay distinción de género. Es una joven. Vamos a estar sobre ella. No. De ninguna manera. Yo les puedo repetir que. Hay un código en el civil o penal. Que le menciona que un maestro. No puede tener relaciones con su alumno. Está penado. En mi obra hay mucho respeto. Todos somos un equipo. Todos hacemos una cuadrilla. De igual forma esta símbolo. Nos va a servir. Para toda la obra. No se le va a torcer. Se le va a romper. Porque está bien curado. Con aceite quemado. ¿Dónde lo pueden conseguir? Pues en el taller mecánico. Digamos que es barato. Es económico. No es costoso. Pero muy bueno para. Proteger la madera. Para curarlo. Aunque es nueva. Y así nuestro colado saldrá muy bien. Un día que estemos. Simbrando una columna. Una trabe. Saldrá perfectamente. Porque no se le va a pegar el concreto. Porque todo está bien curado. Le vuelvo a repetir esto. Lo dejamos. Durante cuatro o cinco días. Y es posible una semana. Que se chupe bien el aceite. No lo utilicemos en el momento. Porque desprendemos el aceite. Que está fresco todavía. Se esperan. Unos cuantos días. Y así. A la hora que le cae el concreto. No se desprende el aceite. Queda bien protegido. La madera. Bien jóvenes. Lo acaban de ver. Es muy instructivo. Echenle muchas ganas. A su obra. Al aprendizaje. Comenten. Si tienen alguna duda. Igual. Quieren darse un comentario. Algo instructivo. También lo acepto. Con mucho gusto. A una sugerencia. Igual. Y tenemos arquitectos. En mi canal. Yo sé que hay arquitectos. Ingenieros. Con mucho gusto. Acepto sugerencias. Jóvenes. Alguna duda. También comenten. Si yo puedo. Mi rato libre. Les mandé respuestas. Claro que sí. Por eso estoy. Me da gusto. Que ustedes también comenten. Ánimo jóvenes. Nos estamos viendo. En el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.